Y hasta aquí le damos la bienvenida. Hola padre, ¿cómo estás? Después de este día un poco llovido, se dice que los ángeles están llorando por algún motivo allá en el cielo. ¿Qué habremos hecho, padre Denis? ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habrá pasado? Bienvenido, bienvenido. El tema de hoy, padre Denis, el ángel de la guarda. Una figura que venimos escuchando desde chiquitos, que los papás nos dicen, bueno, a los que somos cristianos, que somos católicos, nos dice, resala tu ángelito de la guarda y nos enseña la oración y todo, pero realmente no conocemos el origen de esta creencia. Y se remonta mucho más allá de la Biblia, mucho antes de la era cristiana, padre, porque hay también otras civilizaciones, la Babilonia, los griegos, que ya creían en una figura de un ángel de la guarda que enviaba a Dios para protegerlo. Cuéntanos un poco la parte histórica. Bienvenido. Bueno, pues sin duda que lo más significante es esa presencia de un mensajero, porque ángeles significa ángelus, en griego que significa mensajero. Un mensajero de Dios que está destinado a cuidar a los hombres, a cuidar la vida humana en su totalidad y también a cuidar a cada una de esas personas. Y como tú decías, Gina, desde muchos siglos antes ya había esa presencia de este ángel. Incluso desde los inicios de la creación, ya incluso en la Biblia, ya está esa presencia de los ángeles que están cerca de Dios, ¿no? Y que se han encargado de ir anunciando aquellos mensajes que el Señor ha querido mandar, ¿no? Y sobre todo una presencia muy cercana en medio de una necesidad. Que creo que eso es lo más importante cuando uno quiere descubrir el papel de un ángel y de lo que han visto todos nuestros predecesores. Con esa intuición de que hay un alguien espiritual que te está cuidando, que te está resguardando. Y en la Biblia, lógicamente, tantos momentos en los cuales aparece esta presencia del ángel, Tobías. Tobías, todo el capítulo de Tobías, es la presencia del ángel, del arcángel Gabriel que lo va acompañando, que le va guiando, que le va aconsejando. Sin decir que él era, ¿no? Hasta que al final ya se revela como uno de los siete grandes santos ángeles del Señor, que ha estado siempre intercediendo por él en todo momento. Entonces hay una oración muy bonita que dice el ángel, cuando tú necesitabas algo, yo intercedía por ti. Y cuando tú enterrabas a los muertos, yo pedía a Dios por esa alma. Y así va mostrando esa presencia tan cercana del ángel, ¿no? A Moisés, cuando Jesús, cuando, perdón, Dios le invita a ir a la tierra prometida, Él dice, yo te llevaré, te mandaré un ángel para que te cuide y te lleve a la tierra prometida. Entonces, cuando uno ve esa historia de Dios y de los ángeles, uno dice, bueno, también el ángel tiene una misión para mí, mi ángel, mi ángel, que es cuidarme, aconsejarme y llevarme, orientarme para que un día yo pueda llegar al cielo, que es lo más importante. Ahora, padre, ¿cómo debe de ser nuestra relación con ese ángel? Porque, bien decía Gina, de chiquitos nos enseñan que Cristo, un ángel de la guarda, le rezamos esta oración, pero crecemos y como que nos vamos desconectando. Ahora, Él siempre está ahí, ¿cómo debería de ser nuestra relación? Es un amigo, como un amigo, ayer les conté una experiencia muy bonita, ayer estuve con Monseñor Rogelio Esquivel, y platicándome sin saber que hoy él iba a tocar, yo iba a tocar este tema, me dice, Padre Denis, hoy estoy platicando mucho con mi ángel de la guarda, y me dice, y realmente fue muy hermoso el tener ese contacto con él, porque estuve repasando mi historia, y le dice, mira, cuando nos pasó esto, ay, cómo le pasamos de difícil, cómo le sufrimos, ¿no? Entonces, y le dije, Monseñor, ¿sabes que mañana yo voy a ir a...? ¡Al programa! ¡Al programa! Y realmente ahí el Señor como que me dio esa luz, en la cual el ángel de la guarda está tan cercano a nosotros, que tiene que ser un amigo en el cual lo tratemos, recordando aquellos momentos que uno ha pasado, y que Él ha estado junto a nosotros, y que hemos compartido toda la vida juntos, tal vez yo no me he dado cuenta, pero Él ha estado ahí, en las alegrías, en las tristezas, en los triunfos, en los fracasos, y Él está, y de cuántas cosas el ángel de la guarda nos ha librado. Entonces también como que ese, es una relación de mucho agradecimiento, ángel de la guarda, gracias porque hoy, no sé, en esta lluvia, no me quedé atascado, y llegué a tiempo, noche. Miren, Padre, fíjense que es bien interesante también platicar este tema coincidentalmente a la celebración que obviamente se acerca este fin de semana para nosotros católicos, pentecostés, porque es una de las múltiples formas a través de las cuales, o sea, vemos a Jesucristo, digamos, por última vez desde su punto de vista visible, pero Él nos envía el Espíritu Santo para que se manifieste y nos haga saber de diferentes formas y maneras que nunca estamos solos. Así es, así. Y eso es importantísimo. Importantísimo porque realmente creo que es una de las realidades que hoy el hombre tiene que ser consciente. Entonces, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, que nos consuela, que nos acompaña en este camino hacia el cielo, pero junto a ese Espíritu tenemos también al ángel de la guarda. Entonces, realmente, el Señor en su bondad y en su misericordia ha sido tan bueno que nos ha dejado tantos brazos de su amor, tantos cuidados que si realmente una persona se siente sola, deprimida, triste, frustrada, es solamente decir ángel de la guarda, Espíritu Santo, acompáñame, guíame, ilumíname, protégeme, porque son auxilios que tenemos que tener presente todos en nuestra vida cristiana. Y tal vez, Padre, fortalecer esa relación con el angelito de la guarda como la fortalecemos en la oración con el Señor. Yo, por ejemplo, soy una de las que para buscar parqueo le pido al angelito de la guarda. El angelito de la guarda, y estoy con mis hijos y le digo, el angelito de Miranda, el angelito de Ricardo Andrés, y qué importante uno también como papá, pues nosotros que somos padres, fortalecer esa relación de los chiquitos con el angelito de la guarda y que no se quede solo ahí, como lo decíamos al inicio. Yo creo que, en cierto sentido, nuestro ángel de la guarda en ocasiones se siente un poquito desplazado, relegado. Se nos olvida. Se nos olvida que él está ahí presente. Entonces, creo que a lo largo del día, sí, hiciésemos un pequeño diálogo con él. Gracias, Ángel de la guarda, porque hoy me conseguiste este parqueo. Gracias, Ángel de la guarda, porque hoy, no sé, pude encontrarme con una persona y le pude dar una palabra de aliento. Porque tú me iluminaste, porque tú me la presentaste. Gracias, Ángel de la guarda, porque hoy mis hijos nacieron, perdón, amanecieron con salud. Entonces, Ángel de la guarda, hoy mi hijito nació con un... Amaneció, amaneció con un poquito de gripe. Puedo lo pongo en tus manos, pero que sea una relación realmente muy personal, muy sencilla, muy espontánea, muy... Es que por nuestra naturaleza humana, tal vez nos cuesta creer un poquito cosas que no vemos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros nos tocamos. Hay personas que tienen como más contacto, ¿verdad? Incluso, yo he escuchado a algunas personas que hasta lo han visualizado y lo han visto. Sí, yo creo que forma parte mucho de la sensibilidad de cada persona. Cada persona tiene una sensibilidad espiritual en donde tal vez se acoge más o a Jesús, o se acoge más a Dios Padre, o a los santos, o al Espíritu Santo. Y hay otros que sienten esa cercanía especial de la importancia del ángel custodio en la propia vida y realmente tiene esa sintonía tan hermosa. Se le puede poner nombre al ángelito a la guarda, porque yo escucho a muchas personas que le ponen X nombre. Incluso a otras personas que le ponen el propio nombre, el ángelito se llama Dennis. Hola, Dennis, ¿cómo estás? Ah, ¿de verdad? ¿Denis Junior? Sí, Dennis Junior. ¿Denis Junior? Yo, yo, sí, Dennis Junior, Dennis Maestro, que me va guiando. No voy a poner Messi, Cristiano. Cristiano. Hoy en día que no sabe cómo es el ángelito futbolero, ¿verdad? Padre, yo tengo una pregunta. Hay gente que dice, bueno, me encantaría poderme comunicar con él, así como hay gente que tiene más sensibilidad o dice, sí, es el tío, la presencia de un ángel. Hay gente que dice, pero ¿cómo? Si no me puede hablar de regreso, si yo le hablo y no lo escucho. Y yo leía en un apartado que tiene el Vaticano sobre esta creencia y decía, no, pero es que tienes que estar atenta a las señales que te vienen como respuesta. Por ejemplo, si tú dijiste, bueno, me siento triste, has perdido un ser querido, lo que sea, estar atenta a esos medios o a esas personas que te pone el ángel para que tú resolvas esos problemas. Y para que sientas un poco de consuelo en ese momento, de repente, no sé, perdiste un ser querido y de repente te llama una amiga y tienes unas palabras que realmente... Justo en el momento. Sí, justo en el momento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy segurísimo, por ejemplo, ahorita que uno está en el Facebook y uno manda un mensaje y de repente me escribe, padre, lo que escribió fue justo lo que parece que lo escribió para mí, ¿no? Y uno dice, es el acto de la guarda que está hablando otra vez ese mensaje. O sea, no diga usted, qué suerte que... O qué casualidad, o qué casualidad. Realmente, y ahí es donde uno tiene que hacer un acto de fe y la misma gracia de Dios que te da esa intuición de que quien está hablando, quien te está indicando eso, es tu propio ángel de la guarda. Por lo tanto, creo que hay que afinar mucho más esa sensibilidad y esa atención a que a través de tantas circunstancias y medios, tu ángelito, claro que te está hablando, claro que te está diciendo lo que tienes que hacer, te está cuidando, te está guiando. Por lo tanto, ¿cómo hacerlo? Rezarle, ángel de la guarda, yo he dicho compañía, no me zampares ni en la hora de mi muerte, amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, guíame y defiéndame en este día, amén. Y cuando sienta yo que he sido custodiado, que he sido protegido, que he sido defendido, realmente ahí, ángelito de la guarda, ahora te lo agradezco. Ahora, realmente te he podido percibir y él, lógicamente, yo creo que lo más hermoso o la gran misión del ángel de la guarda es aceptarnos a Dios, que podamos a través de él también percibir, sentir, cómo Dios está tan cerca de nosotros, que nunca, como decía Daniel, nunca estamos solos, siempre estamos solos. Yo quisiera que tu ángel de la guarda se conociera con el mío, porque, a ver, si me ayude con eso del parqueo también, porque, o sea, sí, sí, sí. A mí sí me funciona, a mí sí me funciona el ángelito de los parqueos. Sí, ángelito, sí, se da para eso. Y agarro de mis hijos también, el ángelito de mis hijos. Yo creo que toma todo, para el manda ahí. Son parqueos. Toca todos los ángeles de ahí para... Inténtenlo, de verdad, inténtenlo, que no va a funcionar. Es un propósito medio utilitario. Gracias, Padre Denis Doren, siempre es un placer su visita. Ahí tienen ustedes todas las coordenadas para encontrar al Padre Denis Doren y nosotros vamos a venderme. Felicidades, Padre. Gracias, igualmente.